¿Qué pasa con el puente Néstor Kirchner? Identificar el rodado que traía langostinos en su caja. El conductor no tenía carné y tampoco tenía seguro ni la cédula verde del rodado, solamente tenía el título del rodado. Esto se procede a traerlo a la comisaría, el vehículo queda secuestrado a disposición del tribunal de falta, en tanto que los langostinos que traía, que eran aproximadamente 400 kilos, se le da intervención a la edición de pesca y ellos proceden al secuestro de la mercadería. Venía sin guía, sin la cadena de frío que necesita este producto, horas antes, a las 23 horas aproximadamente, en razón de que habían llamado a los vecinos y que aparentemente había problema entre la pareja. Cuando llegan al lugar, el oficial de servicio contata que lo atiende la femenina y aparentemente tenía signos de haber sido agredida, pero al intentar convencerla de que erradique la denuncia por violencia de género, la femenina se negó, entonces nada pudo hacer el oficial, se retiró del lugar y a la 1.40 llaman nuevamente y ahí al llegar al lugar el oficial contata que el masculino, quien estaba fuera de la vivienda, estaba arrojando piedras hacia el domicilio y había roto los vidrios del inmueble. Entonces se procede a la detención de este joven que es de 25 años de edad y se le da ingreso por el delito de daño en grado de infragante.